A través del Info Ciudad de México vamos a fortalecer este trabajo en equipo con el compromiso de ser un gobierno mucho más abierto, mucho más transparente en donde el acceso a la información pública sea un derecho garantizado. No basta solamente enunciarlo, hay que comprometernos con acciones, programas, decisiones, políticas que lleven al cumplimiento de este propósito. Para nosotros es clave garantizar la transparencia por considerarlo este derecho de todas y de todos los ciudadanos.